Yo estuve ahí cuando su majestad enfrentó al jabalí armado solo con un arpón. Pero el rey Enrique VIII no era un hombre común. Mi padre sí que era un gigante entre los hombres. El rey cazador, así lo llamábamos. Ah, como extraño los días cuando los hombres eran hombres y los reyes eran reyes. Por fortuna, somos bendecidos con una reina que defiende ferozmente su reino. Y, bendecida por contar con nobles como usted, Lord Maxford, que ha dado un fantástico ejemplo. Un Lord católico que es justo con los granjeros protestantes que aran su tierra. Usted es un símbolo viviente de la Inglaterra unificada que yo deseo preservar. Soy un hombre de negocios. Los asuntos de la fe jamás deben interferir con nuestras cuentas o las alianzas. Ojalá otros compartieran su opinión. Deseo trabajar con hombres preparados como usted para cerrar justo esa brecha. La verdadera amenaza contra Inglaterra no proviene de pendencias sobre libros de oraciones, ni siquiera Escocia. La principal amenaza viene del extranjero. Eres razonable y sabes de lo que hablo. ¿Habla de España? España prepara una vasta flota que un día traerá a su ejército a nuestras costas y nuestra naval es muy débil como para poder evitarlo. Pero Inglaterra dominaba los océanos, pero eso se acabó. Los hombres con la visión de Enrique se acabaron. ¡Ese mojigato pretencioso! ¡No puedo ni siquiera mirarme! ¡Es como si mi sexo me hiciera invisible! Maxford es un petulante, pero su apoyo protegerá a su trono. Nunca va a proteger mi trono si hay una mujer sentada en él. No es cualquier mujer. Usted es la hija de Enrique VIII, un rey que él venera. Es cierto. Si lo que quiero es ganarme su apoyo, la mejor forma es mostrándole quién soy realmente. Gideon, dile a Lord Maxford que lo invito a él y a los otros nobles católicos a una cacería. No puedo garantizar que él acepte. Lo hará. Si tú, un hombre razonable, nos acompaña, cuando inicimos la cacería, entenderá que no soy nada menos que una reina Tudor. El granjero dice, creo que mi esposa está muerta. El sexo sigue siendo el mismo, pero los platos se están apilando. Qué lástima que Gideon no pudo estar aquí. Espero que no esté cortejando otra reina. Estoy agradecida de que aceptara continuar la cacería real aún sin él. Hasta usted se ve sorprendida porque él no vino. Gideon no pudo estar aquí. Majestad, la destreza que demostró hoy en la cacería real revela un gran instinto guerrero. Un rasgo que sin duda alguna ha heredado de su padre. No estoy segura que hubiera cobrado un ciervo tan valioso si no lo hubiera hecho salir por mí. Estar en su bosque hoy me recordó algo que me había dicho. Su inquietud por una posible invasión española. Ahí tiene razón. Nuestra marina real necesita una flota mucho más grande, pero dicha flota requerirá una vasta cantidad de madera. Madera que usted tiene en abundancia en su propio patio. Me pregunto, ¿consideraría vender esa madera a la corona? A un precio muy justo, claro está. Tal patriotismo merece ser muy bien recompensado. Esa es una brillante idea. Ahora, a cambio de dicho convenio, yo necesitaría saber si tendría todo su apoyo. Y el apoyo de sus amigos católicos. Eso incluiría no reunirse con representantes del Vaticano si elegirán dirigir su atención hacia usted. Desde este momento prometo mi lealtad incondicional a la corona. Y si el Vaticano nos requiriera, prometo que nos encontrará bastante ocupados. Por la reina cazadora. Por la reina.